Hola, soy Daniel Meléndez, soy coach y formador en Alegría Coaching. Antes de este taller, se realizaba formaciones, de más o menos gente, de más o menos educación, con mayor o menor éxito, formaciones en las que había dinámicas. Esas dinámicas habitualmente proveían de otros cursos en los que yo había sido alumno, de algún libro, de alguien que me decía, hace esto que funciona, y muchas de las dinámicas que yo hacía las hacía en cyber-roll, probaba, y bueno, pues algunas salían y otras realmente la gente no las hacía. Con este curso lo que he aprendido realmente es que las dinámicas tienen un para qué. Que las dinámicas, desde el principio, son una de las grandes partes de la formación, es uno de los puntos claves, es lo que hace que una formación pueda ser distinta, que pueda ser una experiencia absolutamente evidencial y recordada para siempre. Aquí lo que he podido es aprender a realizar la dinámica desde el primer momento, paso a paso, creerme que la dinámica va a funcionar, y sobre todo llevarla a cabo y ver cómo funciona, cómo la gente vive con ella, y cómo realmente puedes hacerlo con cualquier tema de formación, cualquier contenido, puedes realizar la dinámica y hacer que ese contenido sea absolutamente atractivo. Realmente os lo aconsejo, son dos días vivenciales, a tope, en los que cambian incluso creencias, son dos días en los que Miguel Ángel Romero lo deja todo, nos muestra su saber hacer, y tú lo único que tienes que hacer es disfrutar, poner de tu parte y salir de aquí dispuesto a cambiar la forma en la que das formación. Os lo recomiendo.